PUSH Yo... eh... stack Oye, estos bones son babosos? Tiene su guarda delante, como va a morir weon? Se hace baboso o se hace weon? Que chucha Me jodas Ese Rister es una caca Me pregunto si será baboso si va a ser o no ... ... ... ... ... ... Hela muer heo Amoril Mi Causa Lo van a perseguirse ¿Qué es lo que están haciendo en mislar doble raming? ¿Qué es lo que pasa? No sé cómo están rafas tan difíciles, no hace sentido No sé si está todo No se queda No se queda ¿Qué es lo que está pasando? No sé si queda No sé si queda Papi, si no te corres todo el rato puede ser, ¿no? Un golpe, le miras, lo matabas, pero como eres una caca Estoy muerto ya, weón Puta, mi rezo le daba un golpe al slardar, weón, o por lo menos no se quitaba como un baboso O sea, no tiene sentido ya A su madre, esa oa si me atildeo, esa oa si me atildeo horriblemente Como que al weón le tiene miedo, somos los tres Perdió como dos golpes, weón, el taro, weón, o hasta que a ramas y me golpeó Tu decides pasar de la hasta que a achieved 무 attached La una ena Hey, Sir Can you stay, uh, y, know Y, werep como un pelote de polís Hey, can you, be like uh, you know No, no puedes Sí, no puedes No es bien No todos nos queríamos ser alguien No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Puta para mí estoy level 0 ¿Qué me hago? ¿Pero de los dos Razor? Estoy cagado En realidad quiero matar, pero todo el mundo está farmeando Está yo que a matar O sea, solo puedo matar con el Razor Pero el Razor es un mongolito Que lo único que quiero hacer es no morir Te puedo robar esta mierda Solo muere, pero déjame robar ese poder Ya, muere nomás Igual eres una caca Da igual si no eres Voy a morir Voy a morir Voy a morir P*** se tumbaran las torres que me imagino Voy a morir Hemos dos torres de esto P*** 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 Calca P*** 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 ¡Hasta la frenada! ¡Muy bien! ¡Hasta la bane a matar! ¡Bridge! Puta ese Fyrtac que nos quiere levantar el ánimo weón No sabe que estoy super emo Taca que me quiere levantar el ánimo como ser weón Ya, voy a intentar lo caos solo porque tu lo quieres intentar Puta sinceramente si me metido diciendo Si no fuera porque el Lerde esta nivel 10 y tiene todos los ítems de ese Jesucristo weón Mi tío va ¿De qué hago en estos casos? Quiero farmear arriba pero tengo miedo que los maten Va a morir esa unica Cagando por él, esto tiene que seguir farmeando ahora más soldados Y yo tengo que sacarme midas o una basura así No, es... ...airlands pero... Si, airlands de todas maneras vamos a ver Ah, farmea pape Igual ¿ Oh, no? ... ... ... ... ¿Por qué no hay que ser mejor que eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace mi caosita? What? Yeah, whatever We can actually hit the bench Da, que daño Mira, vamos morir sin hacer nada, lo creo ¿Qué chucha se me ven? Metiéndose solo Y encima con ese tag Se pone vega mi caosita como gran pendejo Ahora quiero cortar con este huevo Hay que ser pendeja para hablar Oh, esos 24 kills no son mi culpa Son culpa de cerrado, el Razor que pierde su línea contra dos milis Man, this is nuts No idea Let's go ¿Sus ustedes a kill? Do you need to die? Okay No 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 Arsumara Que gozo This is actually the saddest game I've ever fucking seen in Dota boys Some late night Dota Fucking G arena pubs here from fucking 12 years ago This game's uncarriable I can't do it Just run into them until the game ends Stop blocking me there buddy I don't have a shrine guys I'm cagando Ah Ah, I didn't mute the Razor No, I didn't tell you Thanks brother My best sympathies Ow Carajo 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 Gracias por ver el video. Que aburrido. Ustedes han sido un DOTA re contra horrible. Re contra horrible. Yo estoy completamente seguro que solo me esperé que ocupe el Razor no más. Se que no es un juego perfecto ya pero que... O sea... Ni cagando... Este no tiene perdón de dios. Este no tiene total cacao. Porque era como que arriba el Morply ni siquiera estaba farmeando mucho. Abajo nomás se los han cachado. No. No.